¿Da para una barrida de ahora esto? Para mí sí. Sí, está linda, pero... A ver, Dani, para mí cuando se presenta la pelota, empezó el Mundial. Ni siquiera con el sorteo, te digo, empezó. Cuando se presenta la pelota, empezó el Mundial. ¿Qué nombre tiene? Alrila. Alrila. Andá familiarizándote con eso. Es fácil. Suena fácil, sí. Se escribe por ahí la H, está en el medio, por ahí puede confundir. Sí, pero casi no se pronuncia. Significa el viaje. Está buenísimo. Qué lindos colores tiene, ¿no? El diseño está bárbaro también. Exactamente. Bueno, mirá. Algunas particularidades. Ya quiero escuchar también la canción. Sí, ya en el clima de Mundial, empezó el Mundial. Ya tenemos la pelota, el sorteo a la vista. Exactamente. Los clasificados, casi todos. ¿Sabés cómo la describen? Bueno, por supuesto, Adidas dice que está inspirada, el diseño está inspirado en la arquitectura, en la cultura, en los colores de Qatar. Pero hay algo que yo me quedo con la descripción. Dice que nunca un esférico en la historia de los Mundiales fue tan rápido por el aire. Ah, bueno, ojo. Nunca un esférico en la historia de los Mundiales fue tan rápido por el aire. Puede influir en el juego, ¿no? Bueno. Lo pudo hacer más rápido. Yo me acuerdo de la Jabulani del Mundial de Sudáfrica. Sí, sí, quedó esa también. Que todos estaban en desacuerdo, pero el único que levantó la voz fue Diego. Sí. Que dijo que parecía una pelota de plástico. Sí, sí, sí. Que tenía como un efecto especial. Que tenía un efecto especial que perjudicaba a los arqueos. Nadie decía nada. Por atrás se quejaban todos. Ahora, cuando se prendía la luz, el único que hablaba era Diego. Sí, sí, sí. Y quedó por eso de esa pelota como una de las más recordadas, ¿no? La Jabulani de Sudáfrica. Bueno, por ejemplo, si te digo dos o tres nombres de memoria. Yo te digo Tango. Sí, bueno. El Azteca. Sí. ¿No? Que ganamos el 86. Y a mí me queda la Jabulani. La Jabulani, pero por la polémica que se armó. Exacto. Y que Diego estuvo en el medio. Tuve que googlear cómo se llamó la de Brasil, por ejemplo. Se llamó Brazuca. No me acordaba. No, bueno, ahora que lo decís, sí, pero no quedó como algo muy recordado. No me acordaba. ¿La de Rusia? La de Rusia tampoco. No me acuerdo yo tampoco. No, no, tampoco me acuerdo. Pero por ahí después es como que, viste, también queda la canción, pero que la empecé a escuchar 700 veces. Y el diseño sí te queda. Está buena. Pero el nombre no. Está buenísimo. Los colores la hacen. Bueno, también los colores juegan, ¿no? Sí. Porque no solo tiene que ser vistosa para una transmisión, para una venta, porque por supuesto en merchandising también se fija en eso, sino para el juego. Exacto. ¿Cuánto va a salir? Uf, no está a la venta todavía. Todavía no está a la venta. En algún momento sí lo va a estar. En algún momento sí lo va a estar. Y es un obsequio muy pedido, muy pedido. Es un obsequio muy pedido. Y hay originales y hay también réplicas. Y los chicos de Dani se lo merecen. ¿La original? ¿Original? Bueno, es cara, ¿no? No baja de 100 dólares. Sí, sí. La original no baja de 100. Sí, una verdadera fortuna. Bueno, ahí tenés. Ya estamos en clima mundial. Arrila. Bien. Arrila, el viaje. Acaban de presentarla en las redes sociales. Seguimos así. Gracias.